La ola de calor en esta época de verano en Los Cabos, Baja California Sur, y las temperaturas han alcanzado niveles récord y se espera que aumenten aún más. Este mes de julio ha sido el más caluroso en por lo menos unos 50 años. El pronóstico nos marca que estaremos en un promedio de entre 40 y 45 grados, dijo Marco Abázquez, director de Protección Civil. Ante el aumento de las temperaturas, el sector salud recomienda extremar precauciones en menores y adultos mayores. Es importante que las mamás que tienen niños menores de 5 años de edad tengan siempre un suerito o un suero vida oral en su hogar, dijo Javier Vázquez, jefe de Centro de Salud Estatal en Los Cabos. También emitió recomendaciones para los trabajadores de la construcción que se exponen al golpe de calor. De repente se marean, pierden el conocimiento, pues ese es un golpe de calor, explicó el jefe de Centro de Salud Estatal en Los Cabos. Cuando te toca escarbar abajo o algo es muy sofocado, hay gente que se desmaya. Pues en el tiempo que llevo trabajando me ha tocado como dos ocasiones, comentó un trabajador de la construcción. Igualmente se sugiere a los turistas que se protejan de los rayos ultravioleta y no permanecer más de 30 minutos expuestos al sol. Las medidas que yo aplico son bañarme como unas tres veces al día y a veces me voy a la playa, refirió el turista Adolfo Montoya. Las autoridades recomiendan hidratarse y no exponerse al sol por mucho tiempo. Ola de calor deja siete muertos en Mexicali, Baja California. La intensa ola de calor en Mexicali, Baja California, que genera temperaturas de casi 50 grados centígrados, ha provocado la muerte de siete personas. Para evitar más decesos y afectaciones entre la población más vulnerable, fue habilitado un refugio temporal implementado por el DIF Municipal. Termómetro registró 50 grados en Sonora y Baja California. Repartirán agua con información de Armando Figaredoca.